Te gusta vender, eres proactivo y te gusta hacer dinero, pues llegaste al lugar correcto. Te presento el programa de revendedores de USA Granite Tools. Como revendedor, obtendrás un descuento de hasta 45% sobre el precio de venta, serás tu propio jefe y venderás herramientas de la más alta calidad para trabajar con granito, mármol y piedras en general. No necesitas una mesén ni mantener inventarios, nosotros lo hacemos por ti. Solo te concentrarás en vender a un mercado cautivo. La mayoría de nuestros productos no se consiguen en tiendas, por lo que venderlos es muy fácil. Ahora, sigue leyendo esto para que conozcas más de esta increíble oportunidad de negocios.